Silvester Stallone es un grande de las películas de acción. Una leyenda viva que pese a tener una cierta edad ya, que ya van 77 palos, el hombre sigue en plena forma haciendo películas y series. No cabe duda de que no sería quien es si no fuera por los personajes de Rocky y John Rambo. Si bien Rocky no fue su primera película, ya que antes había aparecido hasta en otras siete, en algunas de forma totalmente episodica, sí que fue la primera que le dio la fama y le abrió las puertas al mundo de Hollywood. Y es que Rocky, escrita por el propio Stallone, se convirtió rápidamente en un enorme éxito de taquilla. Recaudó más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos y ganó tres premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Con el favor del público, el actor nacido en Nueva York iría interpretando a más personajes, incluyendo de nuevo a Rocky en 1979 en Rocky II. Pero fue en 1982 cuando volvió a golpear los cimientos de la industria cinematográfica con el personaje de Rambo. Ese año se estrenaba en cines la película Acorralado, o también llamada First Blood. La cinta estaba basada en el libro de David Morrell de 1972, titulado First Blood. Partiendo de un presupuesto modesto de 14 millones de dólares, la película dirigida por Ted Kotchev fue un rotundo éxito, generando 125 millones de recaudación en todo el mundo. Si es que no estaba suficientemente consolidada, esta película volvió a marcar un hito en la carrera de Sylvester Stallone. De hecho, deparó cuatro secuelas más, siendo la última Rambo, Last Blood, de 2019. Lo interesante del asunto es que el propio Stallone confirmó hace un tiempo en una entrevista que una de sus películas favoritas de toda su filmografía es John Rambo, Vuelta al Infierno. Es decir, la cuarta entrega de la franquicia, justo la anterior a Last Blood. Estrenada en 2008, la cinta nos situaba en Birmania, en un contexto bélico y con la inestabilidad social de la guerra civil más larga de la historia. Ahí se esbozaba el drama de las minorías étnicas de Birmania, huyendo durante décadas del hambre, la guerra y las torturas provocadas por uno de los regímenes militares más brutales del mundo. Respecto a esta cinta, el actor comentaba en una entrevista, es una película de la que estoy muy orgulloso, es la mejor película de acción que he hecho, porque es la más auténtica. Es John Rambo, que trata de Birmania, donde hay una guerra civil desde hace 67 años. Pero me criticaron porque la película es muy violenta. Y es violenta, es horrible. Niños quemados vivos, eso es lo que hace que la guerra civil sea peor que nada. Es tu vecino, de repente, matándote. Estaba muy contento con esa película y nunca pensé que llegaría al cine. Pensé que nunca iban a proyectar esto en salas, comentaba. Con un presupuesto cercano a los 50 millones de dólares, John Rambo recaudó una nada despreciable cifra de 113 millones de dólares, por lo que la historia despertó el interés del público. Algo que no sucedería años después con la última entrega de la saga, Rambo, Last Blood, que pondría punto y final a las aventuras de este personaje en cines. Al menos por ahora. O al menos interpretado por Stallone. De hecho, algunos críticos, en su momento, informaron estar horrorizados por la brutalidad de las secuencias de acción. Y algunos compararon su cantidad de sangre con la de una película del género slasher. Vamos, digna de un Halloween o Viernes 13. ¿Tú qué opinas de esta película? Pero rebobinemos un poco y volvamos al Rambo original, que la película tiene su propia intrahistoria. Como comentaba antes, Rambo, acorralado, era la adaptación de la novela First Blood, escrita por David Morrell. Como toda película basada en un libro, o al menos en la mayoría de los casos, esta sufrió importantes cambios de cara a su llegada a la gran pantalla. Y uno de los más grandes fue, precisamente, el del actor protagonista, ya que la lista de actores que se tuvieron en mente para el papel antes que el propio Stallone fue realmente larga. El actor favorito desde un principio era Al Pacino. El actor ítaloamericano llegó a mantener conversaciones con el equipo de producción y dirección. Sin embargo, puso una condición que nadie estaba muy por la labor de cumplir. El entonces ya veterano actor, que superaba los 40 años de edad, quería que Rambo fuera un personaje con graves problemas de salud mental. Y ante la negativa del equipo directivo, rechazó el papel. Según parece, Pacino necesitaba imperiosamente estar a la altura interpretativa de Robert De Niro, cosas de lego actoral, quien venía de interpretar a Jake Lamotta en Toro Salvaje y a Travis Bickle en Taxi Driver. Y es que de todos es conocida su rivalidad con Robert De Niro, con lo que probablemente querría equipararse a su gran nivel con una interpretación a la altura. De ahí que buscaba interpretar a un personaje atormentado, porque esos roles siempre funcionan muy bien en las películas de Hollywood. Pero Pacino no fue el único actor que tanteó a este personaje nacido en las páginas de una novela. Y es que existieron otros grandes intérpretes quienes fueron tanteados para dar vida a Rambo. A ver si os suenan. Clint Eastwood, Chuck Norris, Terence Hill, Dustin Hoffman, John Travolta y, como no, el propio Robert De Niro. Gente de primer nivel, sin duda. Aunque Terence Hill y Dustin Hoffman me chirrían un poco, pero eso ya nunca lo sabremos. Afortunadamente para Stallone, las negativas de todos ellos terminaron dando el papel al que hoy ya sí relacionamos con John Rambo, actor que dejaría su propia impronta más allá de su actuación ante las cámaras. Eso sí, para su visto bueno final y poder interpretar a este personaje, Stallone quiso que se recortara el metraje original de la película, ya que este rondaba las tres horas de duración. Tras recortarla y quedarse finalmente en los definitivos 93 minutos que dura, Sylvester Stallone dio el visto bueno a su proyección en las salas de cine. Que a ver, Sylvester, entre tú y yo, tres horitas dando tumbos por las montañas de Hope no es tanto tiempo. Hombre, que si trampa por aquí, trampa por allá, que si mentas a la madre del sheriff de vez en cuando, esos 180 minutos se hubieran pasado volando, ¿no? No creo que hubiera colado. Respecto a las diferencias que hay entre la novela y la película, estas dos serían las más relevantes. La primera corresponde al trato del personaje. Rambo se comporta en la novela como un frío asesino que se siente perseguido y acaba con la vida de bastantes de sus perseguidores. En cambio, la película muestra que las pocas muertes que causa Rambo nunca son de forma directa. Es un personaje más noble y más compasivo y con tendencia al heroísmo. La segunda diferencia respecto a la novela tiene que ver con el destino del personaje. Y es que en la novela, John Rambo muere a manos de Traumann. Por tanto, la pregunta que habría que hacerse es por qué no muere Rambo en la película y sí en el libro. Quizás porque ya había en mente la creación de varias secuelas. Podría ser. O quizás fue porque el público de los 80 no estaba dispuesto a ver morir a un personaje por el que creas gran empatía al conocer su historia. Bueno, la respuesta verdadera nunca la sabremos, pero hay unos indicios. Lo que sí sucedió fue la grabación de una escena alternativa en la que sí moría el personaje de Rambo. Concretamente se suicidaba. Pero esta secuencia, que se llegó a emitir con público real para ver sus reacciones, finalmente se descartó. Porque esos espectadores no entendían cómo era posible que ese personaje acabara muriendo. Y es que en realidad, el propio Stallone no estaba dispuesto a terminar así con un personaje que las pasaba canutas a lo largo de la historia. Realmente este actor quería agradar al público y no dejar morir al personaje. Respecto a la secuencia en la que sí rodaron la muerte de Rambo, Stallone acabó la toma y le dice al director. ¿Sabes, Ted? A este personaje le hemos hecho pasar mucho. La policía le maltrata, le persiguen sin cesar, corre a través del agua helada, le disparan en el brazo y tiene que cosérselo él mismo. ¿Todo esto y ahora lo vamos a matar? Así que, dicho y hecho, en ese mismo momento decidieron rodar un final alternativo, que es el que nos ha llegado a nosotros, en el que no muere. Y es que lo tenían todo planeado, ya que en el caso de que la distribuidora quisiera un final feliz, ya lo tendrían rodado de antemano. Porque recordemos que los productores querían que el personaje estirara la pata, finito de Rambo. Pero mira tú por dónde que la jugada maestra de rodar dos finales le salió bien. ¿Y tú? ¿Crees que eligieron bien haciendo que Rambo viviera? Te leo en comentarios.